Ok, pues seguimos aquí y nos hemos encontrado a unas bellas chicas. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde nos visitas? Carmen Castro Bernal, soy de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Eso, ¿y tú, Linda? Viridiana Arango Porras, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Y? Karen Cruz Juárez, igual, Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Y contigo, Linda? Frida González, igual, Ingeniería de la UNAM. ¿Qué les pareció esta conferencia? ¿Si les va a ayudar en el futuro? Si aprendieron algo el día de hoy, ¿quién le puede ayudar? Primero, ¿a quién le gustó? ¿Qué les gustó esta parte? Pues creo que es algo muy interesante. Para empezar, porque es un evento que involucra a todos los equipos de esta competencia que es Baja SAE. Creo que de entrada es algo muy bonito, ¿no? Y el tema de por sí es muy interesante. Es algo que nos ayuda, como bien lo decían en la conferencia, desde el mismo diseño para ya tomarlo en cuenta. Todos nuestros aspectos. Y también en la manufactura y en el mismo ensamble. Es algo que agiliza muchísimo esta parte y que nos ayuda a nosotros, como equipo, no solamente a tenerlo más rápido y más fácil, sino también a aprender. Ya son consideraciones y, como decían, es una cuarta revolución industrial, ¿no? Y es algo en lo que nos tenemos que poner en marcha. Es algo que evoluciona completamente el ámbito en el que estamos trabajando, que es justamente lo que trata la ingeniería. Y aparte, la tecnología ya nos alcanzó, ¿no? O sea, la verdad que quien tenga estas herramientas, creo que va a crecer muchísimo, ¿no? Sí, bueno, pues esto más que nada lo vemos nosotros como ingenieros, pues a futuro, ¿no? Cómo nos vamos a ver involucrados con esto, ya que estemos trabajando en alguna planta de producción o cosas así. Además de que para el Baja, pues nos va a funcionar para poder delimitar si están correctamente instalados nuestros sistemas. ¿Algo que les haya llamado mucho la atención que no conocías? Pues no es algo que no lo conocías, sino me gustó que tocaran el punto de la seguridad. Por ejemplo, la seguridad es muy fundamental y sobre todo para nosotros de Baja, porque así como nosotros lo hacemos, cualquiera de nosotros se puede subir. Ahora sí, es confiarle al equipo, al que se suba dentro del Baja, ahora sí la seguridad está en sus manos de ambos, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante ya que como igual lo mencionaron, las vibraciones, si no apretamos bien alguna tuerca, ya sea del rellen, de masas o alguna especie, pues sí va a afectar demasiado, ¿no? Un mensaje que le quieran dar a la gente que a lo mejor no sabe qué estudiar, pero está en si estudiaré esto, por qué estudiar Ingeniería. Creo que Ingeniería es una carrera muy completa porque ayuda a ver toda la aplicación matemática en un producto final, o sea, en algo físico. Nosotros estamos aplicando todos nuestros conocimientos de la carrera ahorita en Baja y creo que cualquier persona que considere estudiar Ingeniería debería hacerlo, ya que es una carrera muy bella.